Que bueno gente y como estan? Yo soy Daku y bienvenidos una vez mas Hoy estamos en Fortnite de nuevo Y bueno, vamos a estar en el episodio numero 2 de Fortnite Y pues quiero decir unas cositas primeras antes de empezar el video Que pues se hicieron, las dije en el episodio pasado Pero como se me fue, grabé casi como una hora Fue todo lo que vieron resumido, lo resumí con 20 minutos Porque el juego si pesa bastante No es que pese bastante el juego, sino la grabación La grabación es lo que pesa bastante Y el juego pues como que se me dificulta un poco subirlo Pero con todo y eso del tiempo y todo Voy a hacer episodios mas o menos cortos Y yendo pues a lo que es al pico de esto Y pues creo que aquí, si no me equivoco tenemos que subir Yendo pues al pico de lo que es las cosas en las misiones Ya tengo que recolectar esto Creo que por aquí, si no me equivoco Ah mira, ahi hay uno Y aquí fue donde salio, ok, ahi es donde sali Pero bueno, el juego esta muy bueno La verdad pues, ahi no puedo No puedo, no puedo construir Salgo para poder subirla arriba Ok mira, ahi Y pues la verdad que el juego esta muy bueno Y pues tengo pensado jugarlo con alguien Ya para que tenia el código extra Se me ha dificultado un poquito encontrar las cosas Se me ha dificultado un poquito encontrar las cosas Mas que nada pues para hacer Ups, oh mira Para hacer balas y eso Que pues se encuentran en los mapas alrededor La verdad es que se me dificulto un poquito la cosa Eh, para poder hacer esas cosas Pero ya, ya lo tengo Ya se donde se consiguen Eh, los ingredientes para hacer las balas, etc Así que bueno También estarán viendo que pues que estoy solo No hay nadie en el party Este, porque quiero como que Aunque estos son los tutoriales Pero son las misiones principales Quiero ver un poco Mas o menos de como que se hace la cosa Pero está, tenéis un sin tenerlo Nadie que esté molestando Este, adelantándose en la misión Porque tal vez pues ya la ha visto O algo por el estilo Yo no he querido ver ningún video Ni nada del juego Por esas mismas razones, no? Y mira aquí encontramos a las personas Que estamos buscando Y también pues perdonen si escuchan Algún ruido de fondo Como un abanico Pero la verdad es que Está haciendo mucho calor Estamos casi a 100 grados aquí Y la verdad que se me Se me dificulta jugar Grabarle todo Y a veces pues ni gana tan De tanto calor que está haciendo Pero pues Creo que no se escucha tanto Así que bueno Tenemos que hacer la misión aquí Vamos a hablar con esta persona O dice Instala el dispositivo de volar Ándale Ándale Deposita dos blue glow A ver Donde Aquí ¿Dónde los deposito? Aquí Ahí están Esto sí que lo vi Y Como Hacer más o menos Un fuerte Entre comillas Este Pero esto lo vi Era una misión aquí Así que no No tenía Nada Que ver Siempre hace falta Tenemos que tumbar esto Y eso Y eso va ahí 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 Creo que también aquí Puedo poner un piso Aquí Por si acaso ¿No? Y se me acabaron Las trampas Así que pues Bueno Vamos a darle Esperemos Y vaya Vaya bien Creo que No vienen Por donde Yo creía Y Si Bien 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 Así No te dice Ándale Como Como que se Donde vas que vas a poner Las trampas Pero pues Estamos viendo No vienen Tanto Al frente Pues por lo menos Se están encargando De ellos Vienen por aquí Atrás Ay me dio Maldito sea Ay por donde vienen Ay por donde vienen Bien Por lo menos Esto pues Ahí si los paran Las escopetas La verdad La verdad Que están Muy pero Que muy Muy rosa Aquí Y las armas Y todo Pues se puede Subirle a nivel La verdad Que es Un plus Tenemos un sniper Automático Ok Vamos a continuar Y pues Es bueno Estar recolectando Cosas Ya vi Que Si hace Mucha falta El recolectar Prácticamente De todo Mira Mira ya hay más Bluglo Pero lo buscamos Ahorita Y hay alguien Acá al frente Muerte Y no está aquí Ok lo que necesito Son más trampas Necesito cinta Necesito tuercas La verdad Que Necesita Bastante Vamos a poner Esto por aquí Para rodearlo Un poco Day one Left two Ahí por lo menos Rodeamos un poco Y no entran Este Ya vi que se necesitan Bastante Bastante Materiales Pero muchos Así que bueno Hay que buscar Dos bluglos más Y pues De esta No tengo Munición Ok Este ¿Dónde hay otro? En serio ¿Está por allá abajo? No Tengo que ir hasta allá ¿Habrá otro más cerca? No No creo Bueno Hacemos un corte Y volvemos Ok gente Tenemos ya El El Blue Glow Así que vamos A Seguirle Esto lo arreglamos No sé No sé Si esta Pudiera mover Mira Por lo menos Estas Este A ver La gen Edit Ok Quiero Rotate Material Build Edit Dejemoslo Ahí Así que bueno Vamos a Seguirle Y Creo que por aquí Se termina Esta misión Bueno pues Espero que les guste La serie Porque pues A mi lo personal Si me está gustando Mucho Y pues Creo que se pueden Hacer unas cuantas Cositas Por ahí Bastante Interesantes Ok Vienen por al frente Bueno Y pues Los supervivientes Con las cartas Que nos dan Suben de nivel Este Al igual Las armas La verdad que Esta bastante Interesante Y tiene muchas Pero que muchas Cosas Que todavía No faltan De ver Que rompieron Una rampa Este También Hay unas llamas Que quiero Hay unas llamas Que son como unos Paquetes No La La tífica llama Que yo siempre Aunque sea un caballo La llamo Llama o pavo Este Ya eso Por todos los juegos Que he pasado Si tengo eso De llamar llama A cualquier animal Hay unas llamas Aquí Que son unos Paquetitos Y la verdad Que estoy Guardando bastantes A ver Que nos tocan Porque ahí Pueden salir Desde armas Legendarias Hasta personajes Bueno Personajes No Porque ya Los tengo Si no Almas Legendarias Supervivientes Legendarios Epic Etc Que pues Los supervivientes También te Te ayudan Y te van Ah me quedé sin Amor Y te van ayudando En las misiones No tengo munición Ok Creo que Bueno Falta un minuto Ah daño Falta un minuto Este Munición Munición No tengo Alguna alma Ah bueno Tengo Tengo Donde está Vamos A sablazos Vi a una A una persona Que sigo Este Y tenía Tenía una Katana de fuego La verdad Está bastante Interesante No sé Si es con Con el último Paquete Que se consigue O como Pero la verdad Está bastante Bastante Nice Ven acá Perro Ok Falta Falta Un minuto No destruyen Nada Se acercan A la guagua No que después Coger Y Los mapa Y seguir Sacar Todo De los metales Que salen Los que necesito Para craftear Las balas Y es lo que no tengo Aquí viene uno Y Hay otro Que viene Por acá Enfrente Ahí está Siete Seis Cinco Cuatro Vanza Tres Dos Uno Se fue La La camioneta Bueno Creo que ya Terminamos La misión Ahí está Nos tardamos Digamos Un poquillo Pero Pero está Está bastante Bien Así que Bueno gente Por aquí Yo le iría Dejándose Que es un poco Corto Veré De cuánto Salen Los episodios A ver Porque Se me hace Un poco Complicado Son casi Uno Un gig Y medio A dos Que Es para Subir Video Y lo de La que me Tarda Como de Cinco A seis Horas La verdad Que es Mucho Para Mí Así Que Nada Espero Que les haya gustado Y nos vemos En un próximo Episodio De Fortnite Recuerden Que el primero Estuvo Está En el Canal Lo pueden Buscar En la Dista Reproducción O en la Descripción Si es Que Está Así Que Bueno Suscribanse Si son Nuevos Nos vemos En un próximo Episodio No olviden Pasarse Por Twitter Y Facebook El Y Nada Nos vemos en el próximo video Suscríbanse Y hasta la próxima Adiós